Soy el último, soy el primero, porque me imaginaba que el micro tendría que circular. Bueno, buenos días. Yo presento De Pelayos. De Pelayos es una película que nace... Bueno, de unos productores que son Loris Omedes, Daniel Hernández, Pablo Luzon, que me llamaron ya hace como cinco años, para proponerme la idea de hacer una adaptación de la vida de una familia que mucha gente conoce, que durante los años 90 se dedicaron a desbancar casinos con un método legal que habían descubierto para jugar a la ruleta. Durante unas dos semanas estuvimos con Piti Español, que es el co-guionista con quien ha escrito el guión, conviviendo con esta familia y cuando regresamos a Barcelona, pues veníamos con unos sacos llenos de anécdotas, llenos de cosas maravillosas, sobre todo con la sensación de que había una película entusiasta, adrenalínica, muy brillante y que además podía llegar a ser una excelente película de aventuras. Claro que esto con los tiempos que ocurre en cualquier película española no es una película de aventuras, pero con esa ilusión empezamos a hacer un guión y empezó un proceso largo, pero que finalmente ha llegado, para mí al menos, a muy buen puerto. La historia es uno de los pilares importantes de la película, evidentemente, y el otro de los grandes pilares que tiene la película es el casting. Yo creo que nunca en la vida he tenido un casting tan cuantitativa y cualitativamente, tan excelente, desde gente como Lluís Omar, Udal Fernández, a gente como Daniel Brul, Miguel Ángel Silvestre, Vicente Romero, Oriol Vila, Wixi Chiu, que es una actriz que hace prácticamente su primer trabajo, así importante, después Blanca Suárez, que es absolutamente extraordinaria también, y Marina Salas, parece que no me dejó a nadie, pero que con estos nombres ya se ve que he tenido, vamos, he estado súper protegido y he podido hacer una película realmente que yo estoy, pues en este momento muy satisfecho y no sé qué más tengo que decir, por lo tanto me parece que voy a cortar. Gracias. Hola, buenos días, yo soy Xavi Puebla, el director de Puerta Fría. Estoy contento de que el festival haya seleccionado la película, porque hace cinco años justamente estaba con otra película, también en competición, también ambientada en el mundo laboral. A Puerta Fría es una película que se centra en el entorno comercial, en el mundo de la venta. Justamente el título hace alusión a una expresión que es bastante común en el árbol comercial, que se refiere a la modalidad de venta más dura, la más desagradecida, que es aquella venta directa en el que no se conoce al comprador, en el que no hay cita, previa ni contacto. Y narra eso, narra las desventuras de un vendedor en horas bajas, que tiene una última oportunidad en la feria más importante del sector. Está producida por Maestranza Films, el protagonista es Antonio Dechen.